¿Qué tienes tú de especial? ¿Qué codiciadas virtudes celas bajo tu cubierta? ¿Tan alto es el precio para que dejes tus huellas sobre la fría piel pálida que debo tragar saliva en cada transacción? Carandash, anhelados materiales de dibujo, el distante arcoiris de dos lápices de color. Tenía mucha curiosidad sobre estos colores. Estoy ansioso porque jamás he utilizado lápices de estas características y de este precio. Cada lápiz responde muy bien de acuerdo al propósito que se le dé en cada fase del dibujo. Veamos. Si presionas con el extremo de la punta para cubrir áreas pequeñas, deja un trazo firme, uniforme y puedes ejercer presión sin temor a que esta punta se rompa, porque a pesar de soltar su pigmento y ser fácil de untar es lo suficientemente resistente a la fuerza de las manos. Cuando pintas con el costado de la punta, puedes cubrir más área y, según el papel, puedes lograr textura tramada, mezclar con otros colores o simplemente abreviar la chamba. Algo genial también es que estos lápices pueden superponerse entre sí capa tras capa, aunque ahí uno debe medir la presión. No querrás hacerle hueco al papel, ¿verdad? El lápiz blanco, además de permitir sacar matices muy claros, también sirve como buen difuminador. Ojo, aquí el orden de los factores altera el producto. Para hacer combinación entre dos colores, recomiendo primero trazar el color más oscuro entre ese par como base, de manera suave, y luego el segundo que sería el color más claro. Así son más fáciles de manejar y el difuminado saldrá más útil. Ah, para difuminar, ya saben, nada a utilizar las yemas de los dedos. Consíganse un difumino. La gran pregunta, ¿vale la pena comprárselos? Si puedes pagar por ellos, ¿valen alrededor de unos 100 dólares el juego de solo 20 lápices, sin que afecte tus otros gastos mensuales? Pues sí, no estaría mal probarlos, al menos una sola vez. Son realmente eficientes y con el tiempo y práctica quizás yo me llegue a enamorarte de estos materiales, aunque en verdad no quisiera que eso pasara pronto, por el bien de mi bolsillo. Pero a mi mil de opinión, los lápices pastel que utilizo no tienen absolutamente que envidiarles, y cuestan una quinta parte de su precio. ¿Eso quiere decir que no los recomiendo? Para nada. Los recomiendo, me gustan mucho. Y es solo la opinión de alguien que recién está aprendiendo a utilizar estos finos lápices. Ya en el futuro, hablaré sobre los lápices que uso con más frecuencia, en todos los vídeos de este canal hasta la fecha. Sí, son mis queridos y siempre presentes lápices pastel. Y bueno, ahora usemos en serio estos lápices. ¿A quién dibujar esta vez? ¿A quién dibujar esta vez?